I'm a heart feel like a number, and it's lighting off the dark. I'll carry this toll just for you, that you know I'll never drop, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, we're here. Welcome once again to my YouTube channel. Today I bring something totally different, something that you've never seen on my channel, but I like the variety, I like to bring different content and invest in something innovative. And how not, the makeup. Ya que me decía Aurora, arréglate un poquito más, Aurora, cúbrete esas hojeras, pues nada, aquí estoy, para que veáis que os hago caso en todo. Me hemos traído un montón de cositas, de potingas, que yo en la vida me he maquillado, bueno, en la vida no, en día de mi boda y poco más. Yo siempre me he hecho estas cosas y luego no sé notas. Yo sencilla, no me he botado las palabras en la día. Pero tenía muchas ganas de maquillarme. Y se lo comenté a Paloma, digo, ¿por qué no me da un toquecillo para verme por lo menos un día? Claro que sí. Ya verás que guapa, además. Sencilla en su niña, destacando sus pasiones naturales, su belleza natural, sin pasarnos, ni mucho menos. Y ya veréis que es bonita. Venga, me dejo en sus manos y nada, a ver cómo quedó. Miradme ahora como estoy. Ahora mismo está con la cara lavada. Nada, no llevo nada. La crema, bueno, sí, no es nada, no. Crema hidratante y crema solar, ya está. Bueno, pero nada. Me ha dado el sol este verano, por lo menos, porque si no parezco... Es que parece que ya va hasta maquillada. Has cogido sol. Es que he cogido muchísimo sol. Ojalá tuviera este color al largo del año. Yo al verla se lo he dicho, Aurora, te has maquillado, que te voy a maquillar yo. Que no, 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 no. Llevo cremita y ya está. Nada, nada. Bueno, voy a empezar con un primer, que es para antes del maquillaje, para que se extienda bien la base. Para que se quede con sensación hidratada. El único problema, no tengo pejo, no me estoy viendo. No, es que aunque tuviera más pejo, yo lo iba a tapar. Hasta que acabe. Ay, qué piel más suave, me parece un bebé. Aurora, parece un bebé, por favor. ¿Y este debe ser para tener este cutie? Nada. Nada, ni crema. Que me da tranto y ya está. ¿Aceite de verdad? ¿Cuál? Yo como mi abuela, natural. Natural, hasta el día de su boda. Su abuela en el otro vídeo, que gracia tiene, dice que nunca se había maquillado ni siquiera el día de su boda. Mira, la charla. ¿Y tenía un cutie la mujer? Sí, sí. La charla. No, la verdad que no es por presumir, pero el cutie lo tengo muy bien. Para no echarme botingas, ni crema, pues la verdad que está bien. Pero estoy empezando a cuidarme un poquito más, porque es que la piel hay que cuidársela y los años no perdona. Para mantenerla. Efectivamente. Y también da gusto verse un poquito arreglado. Al menos un día, a ver. Ya veré qué reportaje fotográfico le voy a hacer, para que lo tenga de recuerdo. Bueno, cierra la, a favor. Voy sorpresa tras sorpresa. Le voy a hacer un contón. ¿Sabéis lo que es, Aurora? Sí, hombre, sí lo sé. Yo me veo tutoriales en YouTube de maquillaje, pero lo veo fácil y luego yo a la hora de aplicarme será mi paciente, mis nervios. Claro, que hace falta también tiempo y para los niños y todo. Claro, es verdad. Los niños te quitan mucho tiempo. Y pues siempre voy para la frisa, pues priorizando. Y hay que priorizar también en uno mismo. También. Le doy un poco frío de tiempo a ti. Yo cuando las veo maquilladas, cuando veo a la gente, me encanta. Uy, qué guapa. Y yo tengo que también, pues eso no todos los días, pero cuando vayas a algún sitio, arreglarse un poquito más. La esponja y el maquillaje y el corretón son de Aurora. La esponja por higiene, lo lógico es que sea de ella. Y bueno, la base como para que se ajuste más a su piel, pues también le dice Aurora, traete tu base, porque la mía es un poquito más oscura, aurora más clara del piel. Y son las únicas cosas que le he pedido que se trae. A ver, mira un poco para arriba. Más clara. Más clara. Es que no le hace falta más en mi lado. No tiene perfecciones a la mujer. No sé, sí. Muy, muy poco. Y no me he hecho tampoco ni limpieza faciales ni nada de eso. Claro, vamos a echarnos un poquito más para atrás. Ya, ya, ya. A ver. Y nosotros aquí en el parque de Garcelurton, ahora estamos a gusto. Cuando nos ha llegado a hacer un calor, pero ahora estamos a gusto. Y ahora cuando se escucha también más... 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 Es que ya hemos llegado ahora aquí. Sí, hemos llegado, atacado. Ahora mira acá. Yo cuando me vaya más recopaluma, ven. Ven a maquillar. ¿Cómo me hiciste el contouring? ¿Cómo era? Yo me miraré el vídeo. Os voy a dar algunos truquillos que os van a servir a todas, ¿eh? Qué bien. Aquí hay para todo. Yo es que me he visto de tutoriales también. Claro. Me encanta. Nadie nací sabiendo. Yo es que la verdad nunca le da importancia al tema maquillaje. Ni de adolescente nunca me ha llamado la atención. A lo mejor por eso también tiene la piel también. Porque el maquillaje en verdad reseca muchísimo la piel. Puede ser. Nunca me he maquillado. Siempre me hacía la rayita en el ojo. Poco más. Y el rímel. No, eso de maquillaje es porque nunca me ha llamado la atención. Nunca me he comprado nada, ni polvo. Hasta hace poco he aprendido lo que eran los polvos tras lúdol. Pero con eso lo digo todo. No sabía lo que era hasta que ahora mismo pues me ha empezado a mirar cosas de maquillaje. Y es lo que dice Paloma. Que en verdad maquillaje es bueno porque cambia un poco. Pero para la piel, pues no. Sobre todo para el tema antiojera. Yo también me pongo y me noto que la piel se cuartea. Se cuartea muchísimo. Eso me ha pasado a mí. La zona del ojo la tengo bastante cuarteada. Hay que cuidarse muchísimo con cremita. Hay una de aguacate buenísima, ¿sí? De la marca Kiehl's. Yo aquí haciendo publicidad, publicidad subliminal, patrocinante. No, es que la he probado porque me dieron una muestra y la verdad que se va bien. Claro. Es lo que me dice Mari siempre. Para el cuidado facial y para el cuidado en general de nuestro cuerpo es continuidad. No un día sí, un día no. Ojalá que te caigamos muchas veces. Yo muchas veces me acuesto tan cansada que me da mucha pereza echarme a una crema, hidratarme y lo dejo. Luego me da remordimiento. Con los poquitos que se tardan en echar tengo un poquito de serum y tal. Pero cuando tienes niños que la vida te cambia radical. Piensa en descansar ya y piensa todo eso. Efectivamente. Ahora mismo este momento lo agradezco enormemente. Si están en la naturaleza, a mí me encanta que me peinen y que me maquillen. Vamos. El placer de cama. O sea, lo mejor a mí que me peinen. O que me hagan algo en la cara. O masaje. Sí, veo. Da la vista. Da la vista. Bueno, ya tenemos. La base. Y yo que no me veo que pena. No, con la intriga. Madre mía. Voy a dar un truco. Apuntar. Apuntar. Momento el truco. A ver. Deciros que la ceja es la reina del maquillaje. O sea, una ceja bien puesta y poco más y rímel y ya está súper guapa. Y os vais a dar cuenta porque es lo primero que le voy a hacer a Aurora. Con un poquito de vaselina y un cepillito, primero hay que peinar la ceja. Bueno, yo nunca me he hecho la teja. Gracias a Dios, tengo una forma bien. ¿Vos te he hecho? Sí. Ahora tienes la forma de pecado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuesta en torno a 10-11 euros, pero merece la pena porque no se os seca o dura meses y meses. En cambio de otras marcas a lo mejor te cuesta un poquito más económico, pero a los dos días están secos, o sea, para la basura. O sea, bueno. Compráis de calidad, sobre todo para los ojos, para que no os den enfermedad. Muchas gracias. Gracias por ver el video 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 A mi no me gusta el colorete Gracias por ver el video 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 Y antes de despedir el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Besito Masalama Bye